¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy María y el día de hoy les traigo para ustedes los labiales líquidos acabados en mate. Sí, ya sé, no son nuevos, pero Medicaid sacó nuevos tonos para nosotros. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. Pues listo chicos, vamos a comenzar con los... platicándoles un poquito. Ya sé que estos ya tienen un ratito que los vieron, ya sé que muchas, muchas personas que hacen contenido ya se los sacaron, pero yo no se los había mostrado y yo tenía ganas de enseñarles todos estos tonos. La semana pasada les subí, o bueno, no sé cuando estén este video, pero en mi canal ya hay un video en donde pongo a prueba uno de ellos todo el día. O sea, desayuné, comí, más comí, hice de todo, tomé agua, me puse cubrebocas y ahí les mostré cómo es que se comportan. Lo que les puedo decir es que el resultado fue bastante, bastante bueno. Entonces, les parece, no sé si por acá o por acá, la Mónica del pasado, que ya se los puso todos, les va a estar mostrando cómo se ven los labios. Entonces, aquí les voy a platicar un poquito. Me voy a acercar, me voy a acercar. Les voy a platicar de los nuevos tonos, cómo se llaman y todo eso que tiene Mary Kay para nosotros. Rápidamente, chicos, estos labiales en mate efectivamente sí transfieren un poco, pero ¿cuál es la ventaja que tienen? Me voy a acercar para que vean solo mis labios, así que si me quedo calladita un ratito, ustedes se van a dar cuenta porque ahorita traigo dos de ellos, los combiné. Tu labio no se muere, no se pone todo seco, todo duro. Es una sensación en la que puedes estar moviendo tus labios todo el día y no se ve como cuarteado. Al final, ya cuando se te cae, te deja una tinta súper bonita que te va a durar todo el día. Pero te estoy hablando ya cuando pasan aproximadamente 10, 12 horas que lo traes, ya al final pues queda una tinta que marca todos tus labios. Y te voy a decir en qué tono lo hace y se ve precioso. Pero son muy suaves, son mate, de larga duración, ultra pigmentados. Son padrísimos. Entonces, vamos a comenzar con el primer tono. Les voy a mostrar aquí el swatch. Como les dije, la Mónica del pasado les va a estar mostrando cómo se ven los labios. Este primer tono se llama Pink of You. Es un tono rosa, rosa palo, súper, súper tenue, súper bonito. Ya yo creo que mi palabra favorita va a ser el súper, ¿verdad? Entonces, aquí se los muestro. Es este rosita muy, muy ligerito. La verdad es que creí que iba como súper bien con el maquillaje del día de hoy. Pero pues soy muy loca, me encanta como experimentar, ponerme dos colores, a ver qué pasaba. Y pues súper bien. Entonces, ese es el primer tono, como les platicaba, Pink of You. Vamos con el siguiente tono que les voy a mostrar. Este es un poquito más coral. Trae un acento coral. Y el tono, pues efectivamente se llama Coral Me Back. Se parece al de Winout, de los Shiny, un poquito, ¿eh? Nada más que este en acabado mate. Pero sí se parece bastante. Si te gusta el Shiny, el de Winout, pues este también te va a encantar. Es este segundo. Vamos con el siguiente tono. Me voy a ir como que del más clarito al más intenso. Este es un tono ladrillo. Ya saben yo qué. Opino de los colores ladrillo. Se llama Break My Heart. Ahí, usando mi English, Pink English. Es un tono ladrillo para las que les gustan mucho estos tonos. Es una opción ideal y súper mate, ¿eh? Sí, se ve padrísimo. Es este tercero. Vamos con el siguiente tono. Este tono me sorprendió un poquito porque pensé que iba a ser como más ligerito. Y se parece un poquito al Very Strong. Si conoces el Very Strong, se parece un poquito. Es como una combinación. Este se llama I Love Lilac. Es este cuarto que tenemos por aquí. También muy, muy bonito, chicos. Vean qué bonita gama de colores nos regaló Mary Kay. Súper usables. Creo que sí pueden ser de todos los días. Están súper bonitos. El siguiente tono es Che Adore You. O no sé cómo se pronuncie. Como dice Rosy McMichael, estoy matando idiomas. Este es un poquito más oscuro, más intenso. Lo van a poder ver en la foto que se ve súper intenso. Vean. Es este que está aquí. Ay, ya no corrí. Y el último tono, mi favorito de todos, el que usé todo el día, que me pongo casi todos los días porque sí me súper encantó, es el Raspberry Kiss. Es como un fucsia, rosa, vino, no sé, rojo. Súper, súper, súper bonito. Y es mi favorito. Mi, mi, mi favorito. Este, aquí se los dejo. Este es el tono. Es el que más a mí me gustó. Entonces, aquí tienes toda la gama de colores. Ya me los viste puesto. Y el día de hoy les platico que hice una combinación de dos tonos. Hoy me puse el Raspberry Kiss y me puse el tono clarito que es el Pink of You. Los combiné un poquito. Y vean. Súper, súper bonitos también para poderse combinar, para hacer varias mezclas. Entonces, pues, sé que ya muchas se los mostraron, chicas. La verdad es que yo quería también dejar como aquí el respaldo para mis clientas consentidas, para que los puedan ver un poquito más de cerca. Ahorita que el hoy bicho este no nos deja nuevamente estar como muy cerca. Entonces, se los dejo aquí. Ya sabes, si te gusta alguno y no tienes consultora de belleza, me puedes contactar en mis redes sociales. Me encuentras como María Monita en Instagram y en Facebook. Aquí te las dejo para que vayas a seguirme y veas, puedas ver todo lo que subo por allá. También, si no te has suscrito a este video, te pido por favor que te suscribas, le des like y lo compartas con otras personas. Te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final de este video. Y ya sabes, como siempre te digo, que tengas un excelente día, tarde, noche, fin de semana, inicio de mes o cuando sea que me estés viendo. ¡Chao!